Bueno, vamos a ver la distribución normal. La distribución normal es una distribución que se reparte a partir de una media que es cero en forma de campana. También se llama la campana de Gauss. ¿Qué quiere decir esto? Que en una población que tiene una distribución normal de media cero y desviación típica uno, tú te puedes encontrar con la probabilidad de que valga cero, que es cero. Siempre las probabilidades de números individuales son cero. Aquí puedes calcular probabilidades de trozos o de intervalos. ¿Vale? Entonces, hay una tabla, la tabla de la normal, en la que te dan la probabilidad de que la variable valga de este número hacia abajo. Esto es lo que te da la tabla. La probabilidad de que x sea menor o igual que k. y te la dan de cero hacia arriba. Entonces, te voy a dar la tabla y te voy a preguntar cuánto vale la probabilidad para ciertos valores. Si te pregunto cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que uno, ¿tú qué me dices? Pues busca afuera en la tabla el uno. Aquí están las unidades. ¿Ya ves? Unidades y décimas. Pues buscad aquí el uno. Uno coma cero. Y las centésimas también serían uno. Cero coma ochenta y cuatro trece. Lo que te está diciendo esto es que si tú dibujas una normal el área que hay desde uno hacia acá ocupa cero coma ochenta y cuatro trece. ¿Vale? O que la probabilidad es cero coma ochenta y cuatro trece. Es decir, viendo el dibujo si el área total tiene que ser uno es lógico pensar que de uno para acá esto debe ser cero coma ochenta y cuatro trece. Si te piden la probabilidad de que x sea menor o igual que dos en la tabla busca el dos. ¿Para cuánto vale dos? ¿O cuánto vale la probabilidad cuando x es menor que dos? Cero coma noventa y siete setenta y dos. Esto quiere decir esto quiere decir que la probabilidad del dos es casi todo. Es decir, aquí queda muy poquito. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa? La probabilidad que de una normal de media cero y de excepción típica a uno sea menor de dos es cero coma noventa y siete setenta y dos. Te pueden poner números decimales también. Por ejemplo, es la probabilidad de que valga menor o igual que cero coma cincuenta y tres. Pues miras en la tabla buscas el cero coma cinco. ¿Cuánto es? Cero coma siete cero. Uno nueve. Pues esto está un pelín más aquí. Cero coma siete cero. Uno nueve. ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que cero? Cero coma cinco. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la mitad porque aquí está el cero es eso, la mitad. La probabilidad de aquí para acá es cero coma cinco y de aquí para acá es cero coma cinco. Pero no son esas las únicas que te van a pedir. Porque te pueden pedir por ejemplo cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que uno. La probabilidad de que x sea mayor o igual que uno en el dibujo es una cosa así. Aquí está el uno y ahora no te están pidiendo la probabilidad de que sea menor sino de que sea mayor. Es decir, te están pidiendo este trozo. ¿Vale? ¿Puedo calcular cuánto mide ese trocito? Pues sí. Lo que mide este trocito es uno menos lo que mide este trocito. Porque la probabilidad total tiene que ser uno. Entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que uno es uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual que uno. Y esto es uno menos que esto ya lo habíamos sacado cero coma ochenta y cuatro trece. Y esto da cero coma quince ochenta y siete. Es lógico que la suma de esto más esto de uno. Te pueden pedir también probabilidades negativas. Por ejemplo, te pueden pedir la probabilidad de que x sea menor o igual que menos dos. ¿Cómo? Digo. Aquí hemos dicho que está el cero. ¿Vale? Y aquí está el menos dos. Fíjate que la probabilidad de que x sea menor o igual que menos dos es este trocito que coincide con la probabilidad de que x sea mayor o igual que dos. Es lo mismo que si yo quisiera coger del dos para acá. Esto es lo mismo que esto. entonces yo puedo calcular esto como uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual que dos. Sería uno menos cero coma noventa y siete setenta y dos. Cero coma cero doscientos veintiocho. que es este trocito que es igual que este trocito. Te pueden pedir también la probabilidad de que x sea mayor o igual que un número negativo por ejemplo menos uno. Este trozo es del menos uno para acá. Sería del menos uno hacia acá. y si te fijas ese área es la misma que la probabilidad de que x sea menor o igual que uno. Que es lo que nos da la tabla. Este trozo es igual que este trozo. Eso sería cero coma ochenta y cuatro trece. hemos terminado no pero ahora seguimos doscientos veintios. doscientos veintios. ă ă ă ă ă